Miles de motoristas se han manifestado en 16 ciudades de España para reivindicar la seguridad vial, así como para evitar la criminalización del motorista, como ha afirmado Juan Boría, delegado de la Unidad Internacional para la Defensa de los Motociclistas. Estamos aquí como año tras año para reivindicar nuestra seguridad vial, para reivindicar que el motorista no se siga criminalizando, y para decirle al mundo que nosotros somos personas normales, que luchamos por nuestra seguridad y por nuestros derechos para que sean los mismos que el resto de los conductores de la carretera. Entre las reivindicaciones de los motoristas se encuentran los guardarraíles, las pinturas deslizantes, las homologaciones del equipo o el estado de las carreteras. Para protestar contra los guardarraíles que nos matan y que nos hieren, y entonces, bueno, para que las administraciones se lo tomen en serio de una vez, que llevamos 40 años con esta lucha y no hay manera. Por nosotros y por nuestro trabajo, que la equipación de ropa de moto esté homologada, es súper importante. Cada día se pagan más impuestos, cada día más multas, que son recaudatorias simplemente, y luego cada día las carreteras están peor, en peores condiciones, y parece que no pasa nada. A través de estas reivindicaciones, los motoristas afirman estar luchando por sus derechos y confían en ser escuchados.